Un poquito decepcionados, yo pienso que pudieron dar mucho más, pero vamos a ver qué pasa. Todavía falta un partido, no estamos totalmente fuera, pero jugando así nos va a poder, definitivamente. Yo lo que creo es que no quiso dejar en Tata afuera su país y nos jodió sacando a la gente que generaba por afuera y no tuvimos llegada, entonces nos quedamos muy tristes con ese manejo de partido de Tata. Tristes, pero era un resultado esperado. En el inicio del mundial, pronosticamos el Periódico-Argentina y toca ganar la Arabia y me calificamos. Una vez más dejamos a México en el camino. ¡Messi! 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 Triste, triste por la selección, no jugaron muy bien, pero esperemos que todavía nos podamos clasificar. Hay esperanza. Hay esperanza, pero sí, la verdad, la selección se ve sin idea, sin juego. ¡Messi con siempre! ¡Arriba! ¡Vamos a pasar! Creo que se podría ganar un poco más. Teníamos el empate. Es mi modo. Complicado, muy parejo, pero bueno, creo Messi, mejor. Porque yo creo que el técnico mexicano salió a conformarse con el punto en el segundo tiempo y pagó caro por eso. Es algo que ya sabíamos que iba a pasar. O sea, nuestro director técnico no sirve. ¡Messi! 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 ¡Messi!